Experiencias de un gran Kung Fu Thumbaa Una pun to one ting tu-ri and two En un mercado creció, en medio tiempo y chamba buscó Un puesto investigó, así fue el guerrero, tambió Da tam keel gucuda o la Zumbó un ratting hun-lu Es que tshí pulibra chamba el guerrero Fue ganando experiencias para evitar ser miedo Kung Fu Thumbaa A-A-A-A-A-Oh-P-A-R-O El V.A. Ray Ball Precampea con los H.I.P.O.L. Vanilles Protega el puesto de los inmigrantes sin descansar ¡Suscríbete al canal!